El mayor clásico se desvincula de las acusaciones del alfa. Un estúpido, un estúpido. Y es que el artista urbano Emanuel Reyes, mejor conocido en el medio artístico como el mayor clásico, colgó un video en su cuenta de Instagram, donde este se desvincula de lo dicho por el alfa sobre la persona quien quemó su Bugatti. Se recuerda que el alfa mencionó al empresario artístico Ariel Antonio Vivi Top Dollar como el responsable de los daños en su contra, donde dijo que por el no grabar con el mayor clásico, el empresario le insinuó amenazas. Escuchemos el video. Sucede y viene el caso que entro a las redes para verificar qué es lo que está pasando y veo que en Alofoque y la página del alfa suben a lo que tienen que ver conmigo. Yo me asombro y digo, por acá, ¿y qué es lo que está pasando? Cuando yo me fajo a leer, veo cosas que me quieren vincular en algo que no sé. Yo veo negro porque yo estoy asombrado. Lo primero que voy al caso de que el alfa dice que a él lo atirotearon porque él no quiso grabar conmigo. Falso. No creo que sea eso. Creo que ustedes te están encondiendo la verdad y me están usando a mí para que yo, para detraer público cuando ustedes saben. Yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti. No tengo poder, no, no tengo agalla porque yo, el que entra a mí y te agrave que yo estoy en mí. Yo estoy trabajando mi música, ¿me entiendes? Yo no, nunca le haría un daño a un dominicano así, menos como tú, porque todas las veces que tú has tenido, tú lo logro, alfa. Yo te le he dado, teniendo diferencias de música contigo. Incluso, tú me seguiste hace varios días atrás y tú sabes que tú hiciste. Háblate conmigo por leme y yo tengo los mensajes ahí. Nosotros hablábamos en bacanería y el público cree que tú y yo nos estamos matando y que somos enemigos. Entonces, no sé a qué viene, que tú me vincule, di que, en lo que te está sucediendo últimamente, porque el sueño de cualquier dominicano, como tú dijiste ahí. Gracias, Armando Informativo, 056, por esas declaraciones del mayor. Ahí está el mayor de vinculándose de lo que se le ha acusado. Hablábamos anteriormente de Top Dollar, Bibi, que supuestamente el alfa fue atiroteado y ahora su bugato y fue quemado, supuestamente porque él se le ha negado a grabar con el mayor. Entonces, el mayor dice que él, que él dice que no tiene nada que ver con eso y que él dice que eso no, que de eso no tiene que ser la razón. Pero nadie lo mencionó a él tampoco. Que eso ahora ya que está saliendo a la luz, porque el alfa ya lo confirmó de que los problemas que han venido por eso, porque él supuestamente se negó a grabar con el mayor clásico y este tipo, Top Dollar, Bibi, ha reaccionado a eso. Y lo tiene amenazado allá en Miami, ¿eh? Entonces el mayor, ¿qué vamos a hacer con el mayor? Bueno, hay mareo. Hay mucho mareo, ¿eh? Con el mayor. Señores.